Bueno, la siembra, que os pongo así como contribuido. Hasta la primera, en un momento, pues montamos la Asamblea Ecosocial de Carabellos. El proceso era, este que tenéis aquí en el 1, que ponéis ese yo, era un señor que llevaba ya 16 años, ¿vale? 16 años en el gobierno del pueblo, en un pueblito de 400 habitantes, en una zona montana, en La Vera, que espero que la conozcáis, aunque no sea por el pimentón y por el tabaco, pero para eso, nada, claro. Esto que llevaba 16 años, la primera versión que yo quería compartir con vosotros, ¿por qué se llega a tener una persona que lleva 16 años en un mismo puesto? ¿Cómo llegamos a que pase esto? Y eso del micotito no es que tuviera micotito, sino la manera de gestionar, ¿no? O sea, ¿cómo se gestionaba el pueblo? Mientras estaba este señor, era autoritaria. Era una manera súper autoritaria, centrada en la persona, era el único que tomaba las decisiones, y el que tenía las llaves de todas partes, valoraba si era verdad o no, en función de, ¿no? ¿Cómo ha llegado eso a pasar? Pues la reflexión después de todo ese tiempo es, por un lado, que falta ejercicio de democracia de la ciudadanía, y desconocemos nuestros derechos. O sea, lo que nos encontramos es que la gente, cuando nosotros empezamos a hacer este movimiento, que hay el problema, que empezamos a convocar la asamblea, cuando yo le decía a algunos vecinos de mi pueblo, vamos a pedir el aula de cultura para hacer una reunión, me decían, bueno, eso es que la deje, me decían, no, no, es que la ley dice que me la tiene que dejar. O sea, que tiene, es decir, no hay todavía cultura de hasta qué punto tenemos derechos, y cómo nos podemos tener fe, por lo menos en los pueblos pequeños. O sea, yo creo que todavía, si esto de las figuras autoritarias, del médico, el alcalde, no sé qué, no sé cuánto, que no se cuestiona, que no se dice, los años de la dictadura han sido muy cañeros en ese sentido, y en el medio rural más, y entonces eso no estaba. Luego, ahí hay un sentimiento de dinero a esa figura, también una falta de relevo, eso de tomar posiciones y de repente tener responsabilidades, da mucho miedo. Hay una inercia de gestión mínima, o sea, ya esto funciona así, y entonces lo que tenemos que hacer es gestionar, y gestionamos lo mínimo. Yo ya llevo 16 años, ya sé cómo hay que hacer lo del agua, cómo hay que hacer no sé qué, cómo hay que hacer las cuatro cosas, y no me molesto en ver más, o qué más se puede hacer, o si se puede cambiar. Hay una inercia de gestión. Y luego, cultura de relación y que en el bar, mucho. O sea, yo voy a votar, pero esto es de este país así, ¿no? Como muy generalizado, de voy y me enfado, y ya te has despapado, y te vas a despapar, y sigue con tu vida, ¿no? Y además, cuando votas, que esto también pasa, y Alberto te acaba viviendo sus carnes, tú esperas que la persona a la que ha votado ya se ocupe de todo. Entonces, esta persona no se ocupa de todo. Esto de que yo tengo que ponerme al lado es un poco difícil. No en todo, no quiero ser túla tampoco, porque creo que luego los pueblos y las comunidades siempre hacen otras dinámicas de apoyo mutuo fuera de la institución y de colaboración que existen. Pero me refiero a la parte de esa institución. Nosotros, ¿cómo empezamos? Pues eso, empezando, dijimos, 2011, todo el movimiento en las ciudades, municipalista, la gente saltando las instituciones, y nos sentamos en los ojos y dicen, ¡joder, aquí! ¡Joder, vaya! Vamos a conformarnos, porque nuestro pueblo también sale a la calle, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer algo y empezamos a pedir el aula de cultura, y a reunirnos, a hablar, creo que nosotros podemos decir una más, eso es. Estuvimos trabajando como con una dinámica de escenarios del futuro. Esto que consistía en sentar a la gente, hablar sobre cómo querrían que fuera calaverura en 2020. ¿Cómo te gustaría, no? Entonces, ¿cuáles importantes de ahí? Resumimos cuatro o cinco meses de reuniones funcionales. Claro, tampoco sospechaba nada la persona que en ese momento estaba al frente, que esto podía acabar derivando en la situación de una candidatura alternativa a la suya. Era como, pues esta, que es animadora sociocultural, y que tiene, ¿no? O esta gente, que tiene este rollo, pues, no lo dejaba. ¿Qué hacíamos? Antes de entrar a la sesión, explicábamos muy claramente las normas de la sesión, es decir, en un mínimo básico, aquí nadie nos insultamos, turnos de palabra, todo va, ¿no? Que quede como muy clarito antes de empezar, y nos sentábamos a pensar en eso. Pues en agricultura, ¿cómo nos gustaría que estuviera? En temas medioambientales, ¿cómo nos gustaría que estuviera? En no sé qué. Y, las sesiones están dinamizadas, que eso también es importante. Cuando ponemos a la gente a participar, y a las asambleas, que yo creo que eso también ha pasado un poco, con toda esta parte del movimiento del ICM, y esta falta de cultura participativa que tenemos, una asamblea muy larga, en la que se hacen turnos de palabra estrictamente regulares, y las que tú levantas acaban agotando a la gente. Yo he participado de este movimiento en el ICM, vamos a muchas de las asambleas, y te ibas a casa con una asociación de no ha pasado nada, el otro ha repetido lo que el otro ha dicho, no sé cuántos turnos, y el tiempo, hoy, lo vivimos como, ¿no? Entonces, que necesitan los tiempos, y que tú te vayas con la sensación, de que ha valido tu tiempo, de que has cogido, y has dedicado tiempo de tu vida, te has quitado, y te conduzimos a la garbanta, a bañarte, para irte a una reunión, eso tiene que compensar. Facilitar las sesiones, ayuda. Es decir, que hay una persona, que se ocupa de dinamizar, que se ocupa de reestructurar el debate, que utiliza, de repente, porque sabe que alguien, no va a hablar, utiliza en vez de solamente el turno de palabra, él ponemos cada uno en un papelito, y lo ponemos aquí, y entonces todas quedan recogidas, hasta la de la persona que no habla, y que no va a hablar, pero su opinión está, eso genera acoso, y hizo que esos cuatro o cinco meses, fueran súper interesantes. Además, a la asamblea que hacíamos, con las conclusiones, colgábamos las actas en la plaza, ¿vale? En las calles, iban poniendo las actas de lo que se había hablado, de lo que se había, de tal manera que la transparencia, fuera una señal de identidad, también desde el principio. Y luego, pensar al futuro, sí que relaja mucho las tensiones, o sea, permite que el conflicto, no sea tan evidente, no estamos hablando de lo que nos pasa ahora, sino de lo que nos pasará después, y cómo vamos a llegar hasta ahí. Entonces, el nivel de tensión, es muchísimo más baja, y se puede, y se puede, facilitar la comunicación. Esto hizo que, como si conectábamos toda la gente, un poco, por el tema del cuidado del entorno, en aquel momento, al final, decidimos, que con ese programa, que había salido de esas sesiones de futuro, ¿no?, que en nuestro programa, electoral de aquel año, no ponían, en estos cuatro años, vamos a hacer la residencia. No, ponían, nos gustaría que, trabajaremos en la línea de, conseguir, que también eso es, ser honesto con la gente, tú no vas a estar, en cuatro años no vas a hacer, todo lo que tomes en los programas, eso es mentira, no lo sabes, si vas a poder, si vas a llegar, si no vas a llegar, ni siquiera lo tienen pensado. Olvidé que en el último programa, de estas últimas elecciones, por ejemplo, una de los grupos, llevaba una de estas que era, wifi gratuito, si se puede. O sea, para que os hagáis una idea, que no tienes todavía estudiado, no sabes lo que vas a poder, o que vas a poder, pues por lo menos honestidad. En algún momento, se presentaron, iniciativa ciudadana, Econo Verdes, que era una confederación, que luego se acabó convirtiendo en eco, pero que en el momento, no tiene que convirtir en eco, que nos dejaba, total libertad de acción, a nivel local, y no nos imponía ningún tipo de criterio y demás, y fue lo que utilizamos. ¿Cómo fue lo del tema de las altas instituciones? Como veis en el discurso, estuvimos cuatro años en la oposición, por una concejalía, porque en aquella ocasión, pues seguimos a hacer una concejalía, luego hemos estado en las siguientes elecciones, dos años al frente de nosotros, y dos años en junta de gobierno, hicimos un pacto con el presón, fue la forma de saltar. En los primeros cuatro años, fueron muy duros, muy muy duros, o sea, de repente, cuando tomaron confianza de, oye, va, esta gente viene aquí, y no solamente viene aquí, sino que además, tenía un hombre de verdad, que no había, no se presentaban del PSOE, de gente del pueblo, no se presentaban aquí. Entonces, bueno, esa es otra parte, que no me quiero saltar. Dentro de esta candidatura, estamos neururales, en mi caso, si yo soy bata, soy urbanita total, y me fui a vivir allá en la vera, hace 16 años, y no sabían ni coger un flancho, porque tenía esas sensaciones, esa necesidad de ser de pueblo, y de que mis hijos crecieran en un pueblo, y que fuera totalmente diferente, y sí que somos neururales, o hippies, como lo llaman, mucho de los que formamos parte de la candidatura, no solo, o sea, que también hay una confluencia con la gente, sobre todo mayor, del pueblo, que yo creo que eran los que tenían como, los que apreciaban más, y con menos resistencias, el hecho de que hubiéramos llegado gente, ¿no?, porque para ellos era como, y yo encima, además, tuve hijos, porque capaz que querían más, ¿no?, niños en el pueblo, pues eso es una súper acogida, más que incluso para la gente. Bueno, con mi duro, y nos ponían todo el rato en la oposición, o sea, todo el rato en los plenos, si tú te limitas a lo que dictan, las leyes de cómo funciona un ayuntamiento, por cierto, una ley de base del régimen local, del 82, creo que es, sin haber revisado desde entonces, que necesitaría un buen repaso, cuando la hemos de cosas que hay que repasar, hacia nivel grande, la ley de base del régimen local, a la ley de cambiarla, porque da autoridad, absoluta y suprema, a los alcaldes y alcaldesas, o sea, esto de la horizontalidad, con esta ley, que tenemos de base del régimen local, pues se hace como se quiere, pero si no se quiere, no se hace nada, de eso, esta gente se limitaba lo mínimo, yo tenía incluso, a veces, ansiedad, antes de los plenos, es decir, de la pensión de, de la palabra, de, permite los sumos de palabra, lo imprescindible, incluso pedimos, aún así, nuestra actitud, todo el rato, dentro del ayuntamiento, yo creo que eso es importante, también, porque para nosotros, también era muy importante, lo de crear comunidad, y no generar conflicto, no, no queríamos ser una fuerza, que entrara conflictuando, sino que queríamos entrar, generando, consenso, pues nuestra actitud, siempre fue práctil, y pese a todo eso, presentamos proyectos, presentamos propuestas, presentamos no sé qué, no se nos dio, ¿cómo cambió eso, en el siguiente ciclo? Porque invitamos, estas cosas, de los visitantes, que hablabais antes, o los hijos del pueblo, que son los que quieren al pueblo, no, que decían, yo no quiero, pero el que vive en Madrid, en Navarra, no sé cuánto, o en Barcelona, y viene en vacaciones, y viene del pueblo, esa cosita, pues esa gente, una de esas personas, cuando se jubiló, se viene a vivir al pueblo, esto también pasa mucho, gente que ya ha vivido en Navidad, no sé cuánto, si se vuelve al pueblo, adicional del pueblo, yo creo que toda esta gente, pensaba que desde que entramos, en la democracia, en nuestro ayuntamiento, las cosas, estaban funcionando, democráticamente, o sea que no, no había ni siquiera, un cuestionamiento, de si se estaba cumpliendo, o no se estaban cumpliendo, las cosas, o cómo se estaba funcionando, entonces cuando salió, la ley del aborto, cuando Valladon, propuso una ley del aborto, tan horrible, pues nosotros nos tuvimos a hablar, con los socialistas del pueblo, que no estaban en el ayuntamiento, porque no sabían, o sea, no se presentó nadie, que fuera del pueblo, sino que había un consejo, que no tenía en ese año, un concejal que era de otro pueblo, porque nadie del pueblo, se atrevía, a dar ese paso, de meterse en la institución, entonces, en vez de ir a hablar, con el concejal, que no era del pueblo, y que además, no se estaba aportando, tampoco, de una manera, de una manera, facilitadora, nos fuimos a hablar, con gente del pueblo socialista, que sabíamos que habían votado, al PSOE, en vez de nosotros, oye, mira, vamos a presentar una moción, por el tema de lo de Valladon, y como nos parece un tema importante, pues, te lo contamos, para que si queréis hablar, de vuestra asamblea del PSOE, antes de venir al pleno, no, no, nosotros no hacemos asamblea, y como decidís, no, pues, pero decide, ah, lo decide él, ah, bueno, bien, todo bien, no, pero pues, vente al pleno, porque como lo vamos a presentar, te invitamos a que te vengas al pleno, y dirá que, me parece fantástico, yo voy, claro, los plenos los anunciábamos, nosotros, pagábamos tres euros, porque charambando, para que os hagáis una idea, en aquel momento, se viene este hombre, y se da cuenta, de lo que estaba sucediendo, y en ese momento, que toma con diastria, es que eso hace, que genere, en el resto de sociales, estas del pueblo, un rumrum, que conlleva la información, al final, más allá, de que nosotros nos habíamos empeñado, habíamos metido boletines en las bases, no sé qué, lo que realmente hace un cambio, y de repente hace que la gente se hace, es esta cosa, que es una versión, lo siguiente, lo que hace igual, es una síndrome, bueno, esos cuatro años, luego ya, eso, pues, y nos entraron dos concejales, de reacción a la abriola, que fue como se llamó la iniciativa, al final, ahí sí que fuimos ya, en esa segunda, como acupación electoral, como candidatura a la agrupación electoral independiente, y, escribimos, salimos, dos concejales de nosotros, los concejales del PSOE, esta vez, se presentó, tuvimos una asamblea muy grande, antes de las elecciones, en el bar, porque ya en esa obra segunda legislatura, ya no nos dejaban dejar los espacios públicos, y entonces tuvimos que empezar a venirnos en el bar, del pueblo que nos dejaba, en esas, en esas, hace algo, sesenta y cinco personas, se valoró si nos presentábamos como acupación, o, nos metíamos dentro de la línea de algún partido, se decidió, que nos presentábamos como acupación, pero a unos socialistas del pueblo, lo que no les pareció bien, por aquel, no sé si será por aquello de la cabra, que decía, jajajaja, Alberto antes, que yo creo que sí, que pesa mucho, no sé si la cabra, pero sí la sensación, de decir, el hecho de tener a alguien, que ya sabe, de tener un partido, me va a dar técnico, me va a dar recursos técnicos, lo que yo no sé hacérmelo, no, había como ese miedo, pues se presentaron, y presentaron por un programa, que además era muy parecido, al que llevábamos nosotros, el trabajo, que se puede vivir como un desagrario, se puede vivir como un ya que viene, o nuestro programa también lo lleva a ello, entendemos, sacaron dos sellos y tres el pece, y ahí sí que hicimos un pacto de gobierno, y nosotros nos haces los dos primeros años, al frente de la institución, y ellos los dos siguieron, nosotros ofrecimos, que no fuera así, incluso, que fuera, nosotros la alcaldía, nosotros la tendencia era de alcaldía, y luego al revés, para hacer equipo, o sea, que esto se va a poner, pues si vamos a ir pronto, vamos a ir juntos, no fue así, el PSOE nos ha dejado hacer, y ha colaborado en las cosas, ha habido un curso, y los dos primeros años, por lo maravilloso, sobre todo el tema de movimientos, y nos pasó una cosa como agrupación, nuestro objetivo era llevar al alentamiento, para horizontalizar la institución, para que fuera horizontal realmente, entonces lo que hicimos, que teníamos una secretaria, que hablamos de los secretarios también, nuestra secretaria, era la secretaria de la Diputación, o sea, no teníamos secretario propio, ¿esto qué es? hay como cuatro o cinco personas, en la Diputación, en el servicio de la atención, en las entidades locales, que mi secretaria, llevaba, además de mi pueblo, cinco o seis pueblos más, y una o dos mancomunidades, si hablamos, y aquí no estamos valorando, si hay baba o no es baba, es que no te da la vida, o sea, es imposible que me dé la vida a hacer, pues, con ese percal, estuvimos los dos primeros años, que hasta que te cojas, te pones y no sé qué, y nuestro objetivo era, vamos a garantizar, que aunque ya no volvamos a estar, en este ayuntamiento hay una normativa, que obliga a la participación, creamos un reglamento de consejos, de lo que pasa, que la ley no permite, que sean consejos vinculantes, sino que tienen que ser, consejos meramente consultivos, de hecho la secretaria, me diría, esto los consejos, lo hace la ciudad, de vosotros no, no, nosotros sí, el hecho de que montáramos los consejos, ha sido súper interesante, a nivel social, porque ha permitido, de verdad, que a nosotros, en ese momento, nuestras energías, se derivaron a los consejos, y la agrupación, como agrupación, dejó de tener fuerza, aunque nos seguíamos durmiendo, pero los consejos, permitían que no solamente, participasen las asociaciones, que las harían locales, sino que participaran personas, con intereses, con conocimientos particulares, a nivel de ciudadanos, sobre temas concretos, que me interesan, y os pongo un caso, que además estamos, en el Instituto de Urbanística, y viene el pelo, teníamos una zona, del pueblo, en que estaban, cobrando a la gente, un IBI carísimo, porque en su momento, se hizo, una aplicación, del pueblo va a crecer por aquí, y nos vamos a forrar, cuando estaba llegando, toda la gente, una hora de llegada, de la gente al lugar, y se creyó que tal, todo eso se dejó, en suelo, bueno, es que esto, los urbanismos, sabemos bien, pero que no tenemos ni idea, de cómo van las leyes, nos ha costado un montón, era suelo urbanizable, luego, no urbanizable, pero no sé, que había como una diferencia, pequeña, comprender esto, nos estaba costando un montón, el hecho de que hubiera un consejo de vivienda, urbanismo, no sé qué no sé cuántos, hizo que una persona, con conocimientos, que estaba participando, tomara la responsabilidad, de venirse acompañando a la alcaldesa, a la consejería, comprender bien, lo que le estaban contando, apoyar para que tal, y al final, hemos conseguido, que cuando se cierra este año, se hace un nuevo plan de ordenación, que va a permitir, que se baje, se cambie la calificación, de ese suelo, y se hagan, y explicarles a los vecinos, cosas que no estaban entendiendo, y que nadie les estaba explicando, pues los consejos, al ser lo que han funcionado fundamentalmente, ya han marcado cosas, como cuando viene el PER, que este es el percalado de Alberto, que no pasa aquí en Castigliano, pero aquí tenemos, cuando viene el PER, ese es el personal con el que nosotros contamos, para hacer todo lo que hace falta, en un territorio bastante grande, porque cuando seamos 400, pues hay muchos caminos, cincas agrícolas, no sé qué no sé cuánto, sobre las que hay que trabajar, pues cuando viene el PER, hay que hacer las cosas en el pueblo, ¿cómo hacíamos, qué hacíamos en el pueblo? No era lo que reaccionaba a la barbaridad, no era lo que los concejales querían, sino que íbamos al consejo de obras, vinieron todos los vecinos, señores mayores, y se hace una lluvia de ideas, oye, ¿qué cosa creéis que hace falta regular? Una vista, todas las cosas, ahora cada uno tiene tres posis, o sea, tres, tres, tres puntitos, y pone cuáles son secretarias, y entonces se hacen las que han salido, como prioritaria de toda la gente, es como devolver un poco, ¿no?, la capacidad de decidir juntas, de sentarnos a hablar y demás, y eso funciona muy bien, ha generado como las líneas de trabajo, y los dos siguientes años, el PSOE ha ido haciendo, implementando las cosas que habían salido desde los consejos, pues si hace falta, en el de POR, el SIG, se había pedido que se hiciera no sé qué cosa, pues el PSOE ha ido ejecutando lo que ya había salido desde los consejos, pero los consejos se han dejado de convocar, los consejos se ponen un trabajo extra, para las personas que están, es mucho más fácil tomar todas las decisiones, que tener que hacer un cartel, como para la gente, tomar un acta, formar el acta, ¿no?, o sea, es verdad que llevan un cruz de trabajo, nosotros sí que creemos, que además del cruz de trabajo, tiene unos resultados bastante más interesantes, que la toma de decisiones, es un lateral, porque hasta yo puedo pensar, que mi política, la de mi grupo, es la más interesante, pero me pude equivocar, es que el hecho de saber que te puedes equivocar, eso lo corrige la gente participando, la gente, y si eso no lo haces así, no lo facilitas, pues es muy complicado. En los mil, comunidad de procesos, vamos a ver con raíz. Como veis en esta escena, me gustaría decir, todo esto, es el resultado de los consejos, en realidad, así como en un tema, muy traído a lo que se ha trabajado, que se hace. De ahí sale, tenemos un problema de vivienda, queremos que venga gente a vivir, y que no se quede el pueblo vacío, pero tenemos vivienda vacía, ¿y qué pasa con la vivienda vacía? ¿Por qué no sale? Eso se habla en el consejo, es en el consejo, donde la gente dice, ¿por qué no sale? Y cuando se pone, ¿por qué no sale la vivienda? Eso porque tengo miedos, porque si viene dinero en la casa, porque quiere usarla en verano, porque no. El propio consejo propone, que se haga, con un fondo muy pequeñito, de dos mil euros, un seguro de vivienda, para que el propietario, que tiene vivienda vacía, y la pongan en el alquiler, a unas condiciones que nosotros decimos, a que tampoco nadie se le vaya a la quinta, se infla que no vea, pues nosotros marcamos el máximo, de lo que tú puedes cobrar por metro cuadrado, entras al banco de vivienda, tu vivienda, y nosotros durante una noche cubrimos el seguro, para que no te preocupes, de que nada se va a estropear. De ahí surge también, la cosa del banco de tierras. Tenemos una tierra, desde la realidad municipal, pero también hay muchas tierras vacías, que nos están gestionando, que nos están haciendo, que suponen un problema, por el plan de prevención de medicamentos, que también hicimos. Se han ido a todas las ideas, de todo lo que se podría hacer, en la cooperativa, que tiene una nave, que va a cerrar, o sea, todo lo que es el proyecto, de lo que podría evolucionar, Calaveruela, no sale desde la acción a Calaveruela, sino que sale desde los vecinos y vecinas de Calaveruela. Ahora quedaría seguir haciendo el camino, y seguir trabajando, para que cada una de esas patas, no se pueda desarrollar. Vamos a pasar. Como preguntaban por retos, dificultades, resistencias, pues esto es un poco el resumen, ya lo tenés ahí. Los secretarios. Yo creo que haría falta irse al colegio de secretarios y secretarias, y hacer formación allí, para que sean personas que realmente sean facilitadores del trabajo que se quiera hacer en los municipios, este quien esté. Los necesitas porque tú no controlas toda la legislación, porque no sabes, porque es la persona que te tiene que indicar, que son una pata fundamental. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo de sensibilización. Creo que muchos, aparte de que tienen esa situación, en nuestro caso apoyamos, al final en el mismo que hay una noción, quejándonos a la diputación por la falta de personal, que cuando yo, claro que es una cosa que lo protegea de la dinámica del miedo, cuando nosotros llevamos la propuesta al pleno, que ya no estábamos nosotros gobernando, de mandar una queja a la diputación, por el servicio de atención a entidades locales, antes de que fuéramos al pleno, lo hablamos con el PSOE, y no lo veían. Como que, ¿para qué vamos a decir eso? Chica, porque no está dando gasto, porque es que lleva no sé cuánto tiempo con el expediente, de no sé qué cosa, que no ha podido mover, porque no vienes a la secretaria, te parece que estaba como en miedo, se lo van a tomar mal, y eso es lo que va a pasar, es que al final le va a repercutir, porque van a hacer después, ¿no? O sea, y cuando lo planteamos en el pleno, la secretaria de la diputación, que estaba allí, dijo, ¡eh! Yo la apoyo. O sea, quiero decir, que ella misma, pero sin embargo, la gente tenía la sensación de, si le decimos eso a la secretaria, igual luego se va a portar mal, y luego no, y es como, pero si tú no te estás metiendo con ella, ni con su trabajo, te estás metiendo con la institución, que no la gestiona, y que la tiene ahí, ya bien, más que se haga, y eso es lo que va a hacer. Los conocimientos, que también nos faltan muchos, en general, a mí la primera, y he pasado un tiempito, ya por dentro de la institución, y además, hay un montón de cosas que no controlo, ni sé muy bien cómo van, de lo que es la administración pública, parece mentira, que es nuestra institución, de todos y todas, y no sabemos cómo son los plazos cumpleaños, cómo son los plazos, y sobre todo, el tema de presupuestos, que es como la base fundamental, ¿no? Había una señora de acá, que decía, el que sabe, el que se lee las páginas al mundo, y comprende lo que está pasando, comprende lo que pasa en el mundo, pues esto es lo mismo, en tu ayuntamiento, que tú sepas, por qué puedes, o por qué no puedes, o cómo funciona un presupuesto, o dónde puedo mover de esta parita, a esta otra, no es un conocimiento, que debería tener solamente, una persona, o dos, o quien se presenta, que debería ser un conocimiento generalizado, ¿no? Que yo digo, ¿por qué no nos enseñan esto, en los institutos, en vez de enseñarnos otras cosas? Es decir, bueno, cuando tú vas a plantear algo, tienes que llegar, no es lo mismo que a que me llegue una propuesta, de una asociación, que me dice, mira, ellos están realizando el presupuesto, y creemos, que si sacamos de esta partida, y la metemos en esta otra, podemos, ¿no? Y que sepa del título que te dice, que es que queremos hacer, y cómo le explico yo, que es que no puedo pasarlo del área A, al área B, porque es que esto está, supone una modificación presupuestaria, que tiene que hacer una secretaria, que viene una vez al mes, solamente al pleno, ¿no? Pues que eso se comprenda, pasa por, 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 y un vacío. Places, días de participación clara, y para el tema de otro gobierno, también, comprender más cómo funciona esto, las ordenanzas, las tasas, en qué medida realmente tengo capacidad, desde mi propia entidad local, de cambiar alguna tasa municipal, o no, o de meter otras tasas diferentes, o de meter incentivos fiscales, y cómo me puedo mover, tenemos muy pocas, estamos muy pilladas, la ley Montoro, nos ha facilitado la sesión, nosotros tenemos superávit en el pueblo, y un poco la ley de la de la caminantes, nuestra ley de estos años, así que vamos a gastar, o sea, el presupuesto tiene que estar ejecutado, tiene que llegar desde diciembre, y no lo tenemos que haber gastado, aunque sea, incluso, y esto te lleva a veces, a cosas que, bueno, me está grabando la cámara, pero te lleva a prácticas, que son prácticas, que no son correctas, como decir, bueno, pues como voy a necesitar dentro de tres meses, gastarme este dinero, para la residencia, pero no es ahora, cuando me lo puedo gastar, pero si no me lo gasto, luego el año que viene, pues yo hago una guapa con este señor, y que me haga la factura ya, porque me he gastado, y me guardo el dinero, y ya me lo gasto cuando me lo tengan que gastar, eso luego lo cortáis, pero es verdad, pero es verdad, que a veces es el propio sistema, que es el tipo de prácticas, que quieres hacer algo útil, con el dinero de los vecinos, porque como está montado todo ese sistema, entonces, con nosotros es importante, y luego la protección, y de tendencia con otras entidades, la mancomunidad, por ejemplo, nosotros gestionamos las basuras, los residuos, y todo eso, yo de 16 años, he visto como las mancomunidades, por lo menos en Extremadura, salido vaciando, o sea, cuando yo llegué a vivir, teníamos gestores culturales, teníamos personal, teníamos unas mancomunidades con fuerza, y sin embargo, ahora mismo hay que darles, tener recursos en las mancomunidades, y se hace mucho más, centrado otra vez en las diputaciones, que es una rabia que no vean, porque es que las diputaciones están gestionando su dinero, que deberíamos gestionar directamente los pueblos, y te están condicionando, es decir, claro, la diputación, que además nadie elige, no es una cosa que elijamos, es el único este, en el que no decidimos, está decidiendo cómo se hace el gasto, y tú te lo deriva a que tú presentes un papel, y ojo, presenta un papel, sorprendente, que tú cada vez que presentas un papel a la Administración de Cáceres, para una de esas subvenciones, que podrías manejar de, tengas que volver a presentar el certificado de no sé qué, el certificado, que se lo has presentado anterior, y se lo has presentado anterior, y se lo has presentado anterior, y dices, pero vamos a ver, cómo es posible que esto no esté centralizado ya, y que tú en la diputación tengáis un artículo que sea el de mi pueblo, en el que ya tienes el certificado de no sé qué, y no me lo estás pidiendo cada uno, por tres, hay un exceso de burocracia, que en un año o año, lo que os estoy diciendo es que hay un secretario que viene una vez al mes o dos, o a los plenos, que hay un personal, una persona a la base que es administrativo, y luego los prestadores fijos de todo el año, pues alguien que entra al ayuntamiento, yo cuando decía, yo le dije un poco cuando dicen, lo de los alcaldes sin cobrar, a mí es que eso, sinceramente, me parece que le da la oportunidad de trabajar, y dedicarse al tema, a quien no necesita ganar su sueldo, porque yo os aseguro, que cuando he estado alcaldesa, he trabajado y mucho, y mucho, muchas horas, y horas, a mo' coñón, yo quiero que en mi ayuntamiento, la persona que esté al frente, esté liberada, para yo poder decirle, ojo, no estoy hablando de su sueldo, habría que ver cómo hacemos, cómo limitamos, para que no sean, ni los 600 euros, de Lorena, que en mi caso eran 700, ni los que se está poniendo la presidenta, de una mancomunidad, o no sé qué, que a veces te asusta, ni que sea lo suficientemente valioso, como para que te quieras quedar siempre, pero tampoco que sea una cosa, la persona que accede, que vive de las ventas, o que tiene otras historias, y se puede permitir, no trabajar, o dedicar su tiempo militante, al ayuntamiento, porque si además, tiene que trabajar, que lo llevas con muchas distintas, y tiene que haber una persona, tiene que haber gente, que esté coordinando, que esté pendiente, de un montón de necesidades. Luego, buscar otra vez, de financiación, y tener claros, lo que es una contratación pública, esa es una de las cosas, en las que yo haría formación, a los secretarios, y secretarias de los ayuntamientos, y de hecho, cuando empezamos, que le queríamos hacerlo, que nosotros lo que queríamos, era la cantera, a la banca ética, cuando llevamos al ayuntamiento, vamos a ser responsables, este es el dinero de todo, vamos a dejarlo que se gestione, en vez de llegar a la banca ética, le dejas un folletito, ¿has oído hablar de la banca ética? Luego está esta otra parte, de cómo trabajarnos la sensibilización, de las personas, que están trabajando con nosotros, en el ayuntamiento, para que comprendan, lo que les estamos diciendo, y no sea simplemente un enfrentamiento, eso estamos diciendo, es una locura, no, pues, espera, que le ha pasado información, tenemos que ir a lo pronto. Luego, a nivel personal, nos hacen falta, de redes regionales, de apoyo al mundo, las que existen, aquí veis, el Instituto de la Democracia, esa pede, que se avanza la democracia interna, y salir de la marca de partidos, que eso, es brutal. bueno, bueno, a mí me han llevado a censurar una comunidad, me han cortado un vídeo, que se corpó, de todos los, y entonces la parte de la intervención, se ha cortado, directamente, las cosas, no se les ha pasado, en lo cual, y luego, que depende mucho de las personas, la de partidos, que llevamos a la intervención, nosotros, este año, ya no nos hemos presentado, porque creíamos, que íbamos a ganar, entonces, cuando empezamos, en 2011, que os decía, una cosa que hicimos, fue, un banco, por el que firmábamos, que nadie, iba a estar al frente, de la agrupación, más de ocho años, que cuando nosotros, consideramos que alguien, que estaba más de ocho años, y ahí, con esas normas lógicas, diferentes, haces unos análisis, desde otros sitios, y te metes en, en una dinamita, yo ya estaba, dos años, había estado, yo siento, no, ya estaba de alcaldesa, ocho años, estaba, en la oposición, en la gestión de la concejada, más los dos, más los dos, era el momento del cambio, entonces, hacía falta de la agrupación, y no ha habido nadie, que dentro de la agrupación, que quisiera, también lo diré, que antes de esto, hicimos otra cosa, más interesante, que creo que es el camino, y que es una cosa, que nos ha llegado bien, y muchos nos acusarán, de, ejemplos, o de, de repente, pero así lo hicimos, o sea, cuando en diciembre, convocamos a todas las personas, que se hayan presentado en el pueblo, a concejales y concejalas, con las citas que fueran, PP, PSOE, el que se ha ofrecido, a dedicar tiempo, nos parecía que eso era el valor, y la convocatoria era, si nos convocamos a una reunión, sabemos que has dedicado tiempo, sabemos que has ofrecido tiempo, si tú miras además, los programas electorales, de las anteriores, de los tres que nos presentábamos, PSOE, relacionadas a la Veruela y PP, en realidad, las cosas que venían en el programa, eran muy parecidas, o sea, que cuando nos ponemos a pensar en lo local, al final, todos somos muy humanos, y muy humanas, y las necesidades, no estamos hablando, de grandes políticas, estamos hablando de gestionar, lo cotidiano, la vida, y el vivir, y el vivir en común, un psique que pensaba, que se podía trabajar, sobre un programa conjunto, de los tres, en las cosas similares, y montar una candidatura, fuera de siglas, esa fue nuestra invitación, pues invitamos al reunido, para hacer una candidatura, fuera de siglas, y que seamos nosotros y nosotros, y nosotros y nosotras, y ya vamos al mando, el PP no vino a la reunión, siquiera, la gente que era del PP, y el PSOE, para decirnos, que muchas gracias por la invitación, pero que las siglas, iban por detrás, entonces eso para nosotros, fue una pena para que, porque sí que consideramos, durante todo este tiempo, ahora que una de las cosas más grandes, que hemos hecho, ha sido mantener un nivel de cordialidad, en el ayuntamiento, que no tiene nada que ver, pues no, un poco en la línea, de lo que decíais antes, con lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, somos un grupo de cosas, somos todos los concejales, y nosotros antes de hacer un pleno, pues una semana antes, oye, ¿cuándo vendría bien? A todos, y nos poníamos de acuerdo, o sea, que esto no era una cosa distinta, no hemos llegado aquí, para quitarlo en medio, porque se son los malditos, no hemos llegado aquí, porque queremos colaborar, y no nos está ventajando, entonces, ahora ya estamos aquí, queremos ir colaborando, pero creemos que incluso, podemos colaborar juntos, no ir a bajar, de hecho, el hecho de que, en mi caso, yo no fuera de pueblo, ¿no?, facilitó que pudiéramos hacer alguna cosa, que a lo mejor hubieran sido más difíciles, como el tema de memoria histórica, que sí que teníamos un alcalde, o sea, si hubiera sido una persona del pueblo, entonces, de las dinámicas, ¿no?, de detrás, de los dolores, de las familias, de no sé qué, pues probablemente ese tema no se hubiera tocado nunca, pero al ser desde fuera, pues ya las cosas se viven diferentes, ¿no?, ya no es, no hay un interés, o sea, es más fácil que no piensen que hay un interés chungo contra nadie, específicamente, porque no tengo ningún vínculo contra nadie, porque yo no tengo un pasado con nadie allí, y eso ha facilitado a tomar un paso, cosas, y eso son los locos que sentimos como asamblea, el ambiente de diálogo, la participación colectiva en la toma de decisiones, el abandono del uso del triposato del espacio público, que eso ni siquiera se lo han vuelto a hacer luego ya cuando han hecho un hospital, desde que se ha generado la dinamica desde el profe y de trabajar de otra forma, el reconocimiento de todas las voces, la identificación de los silenciados, que era la gente que no podía hablar nunca en el pueblo, la accesibilidad administrativa, en una población que el 40 o 50% de la gente es jubilada, pues imagina que no se calenta para llamar, o sea, el acceso, se hizo accesible, o sea, se trabaja la accesibilidad en la administración, mejora, clases de futuro, mejoras en el colegio, se ha dedicado el cierre, ha aumentado de hecho, y ahora hay gente de los hijos del pueblo queriéndose venir al pueblo a hacer un proyecto educativo en la escuela, o sea, como que sí se ha generado una ilusión de poder, y si sentimos que ahora mismo hay, nosotros no estamos, pero hay posibilidad de hacer y no estamos desde dentro, que también eso es importante, nosotros hemos decidido que bueno, pues no estamos desde dentro, pero estamos desde fuera, y estamos desde fuera para supervisar y para seguir colaborando en las cosas que nos parecen interesantes. Nosotros nos hemos concentrado en Talaverbena, nuestro trabajo político no ha ido más allá de Talaverbena, y de hecho, pasa para la ESA. Nos ha, desde ahí que acabo la búsqueda, pues yo no he, que, no he colaborado con el Andas del Cambio, que es una iniciativa que se ha hecho desde Barcelona, desde los comunes, desde todas las iniciativas que ha habido en este último ciclo, ¿no?, municipalistas en diferentes partes, o sea, nosotros empezamos a buscar a todos, ¿no?, de a veces que sientes perdida, no sabes cómo, empiezas a buscar. Nos pusimos en contacto con esa gente y al final aprobamos a veces como la plataforma municipal en ese mapa y hemos asistido a diferentes encuentros. De todas formas, somos pocas, imaginaos, en una asambleita de un pueblo de 400 personas y teniendo que gestionar el pueblo, como os estoy diciendo, sin apenas recursos en el ayuntamiento, lo que decía Alberto, ¿no?, que estás todo el día en verdad o por seguir implicarte además en redes de otro nivel era muy difícil que realmente nosotros nos pudiéramos implicar ahí colaborando, o sea, apoyando, más allá de lo que es aparecer. Y luego, por otro lado, la cosa que ha pasado en esto ha sido que todos los que hay se han ido tejiendo o han ido generando movimientos han sido principalmente grandes ciudades y municipios bastante más grandes, los pequeñitos y el rural, una vez más, no estamos ahí. Hemos perdido el protagonismo con todo esto, pero hay un montón de iniciativas pequeñitas, o sea, aquí están, yo creo que desde madura, porque nos lo curramos de buscar en el mapa de Cacaboso que aparece Loas y nosotros, creo, y la esencia, la esencia común que es un poquito un antes dado de mecanismo, así que tiene. Nos da pesada la venta salida, es decir, el proceso se hizo, se empezó, lo que es el proceso de mapeado es el área del cambio que está muy bien y os lo recomiendo para cualquiera que quiera dar un paso, esto que se ha creado es una super herramienta y está muy bien, porque si yo quiero remunicipalizar el agua en el municipio, por ejemplo, yo puedo llevar eso en mi programa y que sea de mi interés, pero es que saben luego técnicamente cómo hacerlo y cómo concretarlo, si encima tienes a una secretaria que no te facilita esa parte, uno tienes asesores, no tenemos, ¿sabes? Porque hay grupos que te dicen, claro, que en la ciudad llegas en Madrid y aparte del concejal tienes a no sé cuantos asesores que trabajan liberados un codo contigo para informarse de él y no sé qué, tú aquí en el pueblo pues aquí entras y tienes las prácticas catalogadas por diferentes pasos. Bueno, eso es un método de lo que tiene, pero bueno, tenéis que ir clasificadas desde prácticas democráticas y muy concretas como gestionar el tema de espacios culturales para la ciudadanía y facilitar otros reglamentos de participación ciudadana como prácticas feministas, como prácticas de municipalización y relocalización de las economías que al final no nos importa y lo que entendemos que sostiene todo ese movimiento municipalista y de la ciudad de la ciudad de la ciudad y de estos criterios para estar en el mapa en esta primera fase lo que se hizo fue un mapeo de plataformas municipalistas, es decir, ocupaciones que se habían presentado a sus ayuntamientos a gestionar y entonces los criterios para entrar en el mapa porque claro, tampoco habría que de alguna manera saber qué es municipalismo y qué no, porque esto es un paraguas en el que se mete mucha gente ahora desde muchos sitios y no todos nos parecía estrictamente municipalista. Entonces, se quiere que haya autonomía de la organización o sea, que el colectivo local puede tomar las decisiones sin obedecer a ningún otro tipo de estructura y por ejemplo en este caso está Carcaosa que estaban con extremeños que es un partido regionalista como se ha dicho más grande no que sea una ocupación de electores están dentro de un partido pero tienen autonomía plena y absoluta para estar y para tomar las decisiones a nivel local no hay un marcar entonces, bueno, vale, puede que haya gente del, bueno, de expresión generalista yo creo que es pequeño pero podría llegar a pasar que alguien esté haciendo desde el PSOE prácticas que realmente se consideran municipalistas y que la participación en el grupo sea la ley individual es decir, que si la plataforma está constituida por diferentes Izquierda Unida ¿no? diferentes grupos que a veces acá caen que no haya cuotas de poder no teníamos un espacio que fuera en función de las cuotas de Izquierda Unida dice tanto Podemos dice tanto tú estás y vas desde Podemos pero cuando estás aquí y estamos hablando del ayuntamiento y estamos hablando de lo que vamos a hacer tú eres Marcos o Irene y ya está no nos importa lo que hayas en San Francisco ¿no? eso también es importante y voy a hablar de estudiar los movimientos sociales la ciudadanía no movilizada que el feminismo fuera menos transversal y hablando de cosas como mecanismos colaborativos cuando hablamos de un eje transversal es como se funciona hay mecanismos de colaboración internos no son competitivos el de incluso cuando hablamos de feminismo no son esto de discursos constructivos no de suma cero y espacios internos de cuidados esto de nos cuidamos de verdad y nos cuidamos desde dentro ¿no? y también para los programas y políticas públicas y luego la localización de la localización busca todo el rato la localización de la semana de decisiones y los procesos de esto el botón que además ha pasado tanto desde Europa últimamente y lo recomiendan todos los organismos internacionales que es que el botón es esto de abajo para arriba y que de verdad sea de abajo arriba no que sea una cosita que nos ponemos un apelativo al final del nombre que nos ha sucedido y luego que las políticas se hagan de relocalización de policización de los valores de que todo pase por repensarse desde cómo podemos hacer desde abajo realmente entonces ahí se hizo se hizo un mapeo y esto es lo que quiero decir es porque una cosa que nos pasó en el grupo que todos estábamos haciendo este mapeo aparte de que sería falta que tengan algunas faltan algunas importantes algunas plataformas municipalistas importantes históricas como la azul para nosotros para algunas personas por un lado falta recoger ese mapa hacer mucha trayectoria pero además nosotros pensamos que el municipalismo no es patrimonio de la gente que entra a las instituciones o de las plataformas que pretenden llegar a las instituciones sino que es una lógica de trabajo en la que muchos de vosotros y vosotras estando o no estando en los ayuntamientos estáis participando cuando estamos en grupos de otro tipo este ha sido el proceso primero estamos en esta fase y lo que estamos haciendo es completar ese mapa con movimientos sociales o sea llamamos municipalismo social o iniciativas municipalistas que se están haciendo de que los movimientos no es de las instituciones y justo estamos ahora incorporando así que si alguien se ha sentido identificar que ese vídeo y quiere estar o puede ser interesante estar o que me lo diga al final o que no se escribe ahí ¿vale? y se está haciendo una investigación sobre qué ha pasado en este último ciclo también en esa relación tan importante entre esas plataformas municipalistas que entraban y los movimientos sociales que ya estaban haciendo municipalismo que es lo que ha pasado cómo nos hemos relacionado cómo nos hemos comunicado hemos vaciado los movimientos para llegar a las instituciones ¿qué es lo que está sucediendo? entonces probablemente para finales de año tendremos un encuentro satán donde aprender también qué cosas nos han podido fallar en este último ciclo intentar ver qué podemos aprender de reconstruir y pasar un tiempito también será una actualización del mapa de plataformas que ha habido cambios en algunos casos y bueno para hacer de las que ya no está de las que no estaban ya desde antes que sentimos que deberían estar que por un lado sobre todo sobre todo a nosotros nos importa la parte de lo rural en la parte de los pequeños municipios que ahí no estamos que es importante que creemos redes virtuales porque de otras es un poco más difícil nos podemos encontrar cada cuanto pero más complicado no, ya no me enrollo más que me he enrollado mucho los demás gracias aplausos ¡Gracias!